Madrid, 20 de julio. Europa Press, el central gallego del Sal, que 0-4 Pablo Insua, ex del Deportivo y del Leganés, jugará cedido la próxima campaña en el recién ascendido Huesca, que consigue la cesión por una temporada tras no haber podido destacar en año pasado en la Bundesliga por graves problemas de salud. Insua solo pudo jugar un encuentro la pasada temporada en la competición alemana, tras caer enfermo en septiembre de 2017, explicó el club germano en el comunicado de la cesión. Pablo ha sobrevivido varios meses por la pericarditis y lo hizo brillantemente. Habiéndose recuperado completamente en primavera, es importante que pueda jugar la mayor cantidad posible, explicó Christian Fudel, director deportivo de los mineros. El coruñés, de 24 años, se formó en la cantera del Deportivo y llegó a estar tres temporadas en el primer equipo, entre primera y segunda, tras debutar en noviembre de 2012. Tras vivir un ascenso con el club de su ciudad, galardonado como el mejor defensa de la Liga adelante 2014, Insua fichó por el Leganés, 2015 sobre 16, y volvió a ascender con los madrileños, permaneciendo un año más en Butarque antes de ser fichado por el conjunto de la Cuenca del RUHR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!